Si tienen alguna consulta, pueden consultarlo cuando lo deseen, con muchos objetos y por lo mejor más reciclos que agradecemos. Bien, lo que queríamos traer a ustedes es cosas adicionales que hacemos en nuestra área de capacitación técnica, y como podemos apreciar ahí, nosotros también le damos soporte a otras ventas de la empresa, como por ejemplo al área que vende flotas, a ventas institucionales, que más adelante les voy a definir de qué se trata, a unos colegios que impactan esta mecánica automotriz, que yo le llamaría tecnología automotriz, pero bueno, normalmente es la mecánica automotriz, soporta a institutos de formación técnica profesional y también ser todas las instituciones gubernamentales desforzadas de mano. Este año, en Chile, bueno, en general en Chile se está más sencillo de decirlo de una forma el uso de vehículos con energía renovable. Y nosotros, con Hyundai, somos uno de los primeros en Chile de hacerse vehículo de electricidad. Ahí también está Nissan, o está BMW, Nissan con el famoso Nissan Leaf, y BMW con el motor de radio, pero el más común es el i3, que tiene 3% más, un Chevy. Pero obviamente los costos son mucho del IPN, es mucho más alto. Y Nissan, a pesar de que como que lanzó su vehículo en Chile, no tiene vehículos para vender. Tiene vehículos sí prestados a ciertas empresas para promocionar. Pero yo llamo por teléfono y dije quiero comprar un Nissan Leaf, no, o sea, es que no tenemos un Nissan Leaf, y ya está cuando, no, quizás hasta el próximo año. O sea, en realidad no está claro cuándo Nissan va a comercializar o no en suelda. Entonces nosotros somos pioneros en la realidad de Chile con IONI. Y una forma de... Esto fue una iniciativa del jefe de Samuel. Dice, bueno, ¿por qué no hacemos una capacitación? Que en realidad después se derivó solamente en una charla para la gente en nuestra empresa de que es un vehículo económico, no en un curso de IONI, sino que es básicamente un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido, ¿cierto? Una charla a nivel usuario de cómo funciona el vehículo y cómo lo puedes manejar. Y cosas típicas o dudas típicas de las personas de que, por ejemplo, bueno, el centro eléctrico, ¿cómo lo cargo? ¿Cuánto me cuesta cargarlo si no tiene costo? Y lo pruebo y lo contra, ¿cierto? Comparando con un micro no a lo sé. Y nosotros tenemos básicamente dos centros operacionales, uno es la Casa Matriz, donde está Servicio y Servicio Propuesto, y está el otro centro de entrenamiento. Y después, a la otra lado de la ciudad, está como la oficina principal del área de Comercial Agilante, el Recurso Humano y el Presidente de la Compañía. Entonces, se hicieron dos charlas, una en la sede nuestra y otra en el ejercicio corporativo que se hizo. En realidad, no fue bastante bien, este es el punto de la primera charla que se hizo. Participaron aproximadamente 30 personas y otras aproximadamente 25 personas. ¿Son públicos? ¿Son públicos de agresión? Todo en la empresa. Se hizo una invitación a nivel, si se dan cuenta, la invitación para dar este recurso humano. No, charla de terceros. Nosotros hablamos con Recurso Humano y invitamos a una charla para toda la gente de la empresa que estaba con el interés de saber esto. Y fueron de distintas áreas, de la área comercial, de la área administrativa, de la gente de Recurso Humano, para conocer un poco más que lo que es un vehículo de la área y los alcances que tiene. Otra cosa que hacemos nosotros también, una de las ventajas que tenemos en nuestra área, es que nosotros contamos con vehículos de entrenamiento. De ahí lo rompo, lo hacen varias cosas, de manera que después el técnico no lo vaya a romper en el vehículo de izquierda. Y finalmente, estos son unos vehículos que son, usted ya lo conoce, que le llaman prototipos. La mayoría de los vehículos que tenemos ahora cruzamos con nueve vehículos, que son vehículos prototipos. Ahora, los vehículos antiguos, ¿qué hacemos con ellos? Lo que debería hacerse es eventualmente eliminarlos, romperlos. Pero ¿a qué lo vamos a romper si lo podemos donar a instituciones o colegios que imparten mercancías automotiles? Entonces, hasta el momento, o este año realmente, siempre este año y el año pasado, debemos donar estos seis vehículos. Muchos de estos, bueno, mandó los vientos de aquí. Se va a donar un santafé, un sonata, un curso, o sea, donde son conversaciones antiguas. ¿Ese era el vehículos que le rompieron el... el cardán? El cardán. Sí, ese vehículos también lo donó. ¿Sabía? ¿Esa persona trabaja en Hyundai? Sí, sí, lo sé, ese quiere. Pero está bien. Y bueno, por ejemplo, aquí hay un colegio, ese es el colegio, es un colegio de los sueños. Es el encargador de recursos humanos, y fue este colegio en este caso, el sistema PC, ¿no? Y también, si no me estuvo por ahí, como nos va a ver en el programa de C. El otro otro, ¿no? Sí. Que, en el caso, perdón, de uno de los colegios, también hemos donado el GDS, cuando teníamos la capacitación, teníamos... ¿Tableta o PC? ¿Cómo? ¿El GDS de tableta o PC? No, el que teníamos teniendo nosotros, el del notebook, el que teníamos, se lo donamos a estos colegios, para que puedan ser todo... gimnasticar el vehículo, es decir, el que tiene en el vehículo, si no pueden empezar a eso, y se le da una clave especial, para que tengan el CCC, y puedan regresar a los mamás. Y también, ¿por qué, nosotros, los muchachos? El otro. El otro. También hemos hecho capacitación, exclusivamente del IONI eléctrico, para el 3CB y el BOMB, yo les digo a los puntos, ¿qué es el 3CB? El 3CB, porque se llama 3CB, porque es CCCB, Centro de Motor y Certificación Vehicular. En este centro, que depende del Ministerio del Transporte, se homologan vehículos que uno vende en Chile. Para que tú puedas vender en Chile un vehículo, tiene que pasar el proceso de homologación, que es básicamente una de las cosas que cumple la emisión. Es el laboratorio que te mide las emisiones, y la mide en el consamento, ¿cómo van a elegir que se unieran norma de euro, o la norma norteamericana, que me acuerdo cómo se llama ahí, la que se llama? SEM. SEM. o, 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 Aprovechamos también de invitar, por ejemplo, a la gente de bomberos de Chile, para mostrarles, ¿cierto?, la guía tan agencia de que quieran hacer ustedes y no hacer, si hay un vehículo en eléctrico o un accidente, o un accidente, o así, es básicamente explicable esto que está acá, ¿cierto?, y salió bastante bueno. Bien, ahora, quería hacer un paréntesis de aquí, en esto de acá, no me quería ir al tanto para la gente, quiero decirlo, porque, por ejemplo, ustedes también pueden visitar una página que tiene un archivo, yo les mostré que el 3D es que hace la movilización vehicular, pero la publica en Internet, los resultados de esta edición, y tú puedes compararlo con el nuevo, cuando vean lo que ustedes quieran, bueno, el que está ahí, es cierto, lo decimos con la gasolina, entonces, se llama, después te lo voy a dar, ¿bien? Después te lo voy a dar, punto com. Sí, no sé, ya. Y esto es muy emocionante, porque nos comparamos aquí, en el Ioni eléctrico, con en el antra gasolina, ¿bien?, porque en el antra gasolina de 1.6 litros, transmisión automática, propulsor eléctrico 1, como será gasolina, y me da reminiento, de acuerdo al standard con el cuerpo medido, si esto es con norma de euro o con norma eva, y el eléctrico de 8,8 kilómetros por kiloguatora, en el caso es esto de el antra, la densidad, transmisión automática, entonces, aquí en la comparecencia que usted puede poner acá, ¿cuánto anda en el año?, ¿cuánto cuesta el combustible?, ¿cuánto cuesta, cierto, por ejemplo, gasolina o diésel?, ¿cuánto cuesta la electricidad? o kiloguatora, en el caso del ángel, y se saca el cable automáticamente, o sea, por ejemplo, en el antra, en el año, gastas aproximadamente un millón de pesos en combustible, un millón de pesos en combustible son más o menos 1.500 dólares, ya gastas todo en gasolina en el sabato, al año, ¿sí?, o sea, eléctrico, te gastas en electricidad 227.000 pesos, son aproximadamente 300 dólares. Así que hay una diferencia de que un elantra, de 20.000 kilómetros, gastas 1.100 dólares más en un eléctrico. Entonces eso para el usuario es importante. De ahí la cosa que es súper importante, que siempre la destaco, que es la DACA, la emergencia es de CO2, el elantra, el 20.000 kilómetros, arroja 3.1 toneladas de CO2 al ambiente. 3.1 toneladas. ¿Y cuántas arrojas? 10 millones, pero vamos a ver qué es eso. Entonces eso es para mí, es bastante importante mostrar eso. Con esta página, como les decía, se llama consumo vehicular punto 6, después que se le doy más de ahí cómo es la DACA. ¿Y tú vas a hacer otras comparaciones? Sí. ¿Y tú puedes poner el virus de la competencia? Sí, sí. Sí, aquí puse el virus, lo puedes poner de lo que se den en Chile. Sí. Puedes poner el Pisa, puedes poner Toyota, puedes poner Ford, todo lo que va a decir. Es decir, es como la página de Pío. De hecho, tú puedes comparar el Ionic híbrido con el Pío 6 híbrido también. Por ejemplo, así podemos ver. Y estos son datos reales, porque están las pruebas en el laboratorio. De hecho, en Chile es obligatorio que cuando tú ves ese vehículo, en el parabrisas, tienes que poner para que el cliente sepa cuál es el consumo de gasolina del vehículo y lo pueda comprar con el vehículo. Otra cosa importante en Chile hay dos, hay dos como sean instituciones que forman técnicos automotrices y después también ingenieros automotrices. Y también tiene otras áreas de la educación, pero estas son las instituciones que se encargan por las instituciones más grandes del país, que tienen parte en la carrera de mecánica automotriz y ingenieros de mecánica automotriz. Una es en acá y la otra es en dúo. Y el dúo, bueno, el que nos mató en el dúo, ellos imparten la carrera de electromovilidad aquí. Y por ejemplo, nos compraron un Ionic eléctrico. Y también los, bueno, si un regalamos, nos compramos un GDS Mobile, obviamente para que puedan impartir las clases con el GDS. Entonces estamos súper contentos porque ellos también tienen otro cortofilio, pero creo que en Chile es el GDS Mobile. Entonces ellos también en algún momento tuvimos que capacitar a sus profesores. ¿Todo Chile tiene puntos de carga de recarga? No, no en todo Chile. Ahí también quería explicar el efecto de cuántos puntos. En general, ya que tocaste el tema, los puntos de carga rápida, en Santiago hay aproximadamente 12 puntos, y uno que está en la costa, que está más o menos a 100, y otro en Niña del Mar. Pero todavía no se han masificado en todo, en todo Chile. Pero ya de a poquito he ido entrando en esto. De hecho, aprovecho de comentar que en otras empresas, en Gildemaxi, tenemos otras empresas paralelas, siento que se llama Fortaleza. En esa parte de Fortaleza tenemos buses, y ya vendimos 100 buses eléctricos, para el sistema de transporte público de la Sintián, que se llama para la Sintián, que se llama para la Sintián. Chino. Chino. Sí, Chino. Nosotros tenemos Futón, vendimos 100 buses eléctricos, y hay otras empresas que se llaman PID, que es la importadora, ahí en Chile, que también vendió 100 buses eléctricos. Entonces vamos a ver ahí cómo va a ir avanzando esto, quizás en unos años más, donde sea con la renovación de flotas en la parte de público, que sea con el resultado mejor fundos para menos que para nosotros, o para ir, no sé. O sea, no sé si más adelante se van a sumar más empresas en esto. ¿Ya? Bueno, vamos acá. Y la otra cosa que hemos dicho es capacitar al personal de Body and Pay. Bueno, a pesar de que, pues no me acordé cuando el gobierno estaba aquí hablando sobre la capacitación, según la IBE, ahí en Chile tenemos aproximadamente 46 servicios, en todo Chile, y esos 46 concesionarios tienen 12 o 15 más o menos 15 personas, tienen un date de propio, nosotros lo van a hacer en los terceros. Entonces, hicimos esta capacitación, que era básicamente como la que hicimos para la gente de bomberos, que es hablarle a la gente que trabaja en desabredintura, como la llamamos nosotros, cómo enfrentar un vehículo para reparar chapistería que es eléctrico o híbrido. Como no saben, oye, no, me van a dar la corrente y me voy a morir, entonces no van a meter las manos. Entonces, entrenamos a la gente desde cada uno de estos puntos y finalmente fueron 10. De manera de que cuando llegamos bien, lo que usted tiene que hacer, esto, que ponerse los buenos por la media, seguridad, y cómo desconectar el sistema de todos los factores, para luego poder trabajar en el ley. Bueno, y aprovechamos esta instancia también de mostrarles de que existe en el GSW, el manual de que muchos no nos conocían, como no trabajan directamente con nosotros, la marca, porque trabajan en función de lograr el trabajo con nuestra marca, demostraron, cierto, cómo poder acceder al manual y verificar, cierto, todo lo que necesitan para poder reparar la carrocería del ley. Dice, para ejemplo, el de un accidente agravado. ¿Preguntas? No, cuando termino. Gracias. Gracias. Fuerte. Son facturas. Y lo que hacemos también, como les comentaba inicialmente, es cierto, da soporte de capacitación a flotas nivel y lentes de vehículos gubernamentales. Por ejemplo, en el caso del ejército de Chile, ellos siempre están muy interesados en participar. Entonces, hay un encargado, es un capitán, que siempre todos los años me llama y me dice, Mauricio, ¿qué discurso que tienen para hacer? Y yo siempre no le olvido a todos los discursos. Pero sí los invito más o menos a 10 discursos en el año, como por ejemplo, el sistema de motor de gasolina, otro tiene motor diésel, que venga uno de ellos, ¿cierto? Para participar en otros puntos. Así que viene aproximadamente a 10 discursos en el año. También, por ejemplo, hemos hecho, si tú digo un modesto, generalmente lo hace Víctor, pero no hace los ríos, tal vez lo usan. Por ejemplo, en nuestra empresa hay un área que se llama venta institucional, y esa área está conformada por una persona. Y esa persona que lo que hace es ir a las licitaciones del vehículo gubernamental, como Rayos Patrones de Carabineros, Ejército de Chile o Armadas de Chile. Entonces, se gana licitación y vende, por ejemplo, 30 Santa Fe. Pero esta persona no tiene otro personal, entonces nos pide, oye, ¿cómo lo hacemos a los conductores para que conozcan el vehículo? Por lo menos, para el caso no lo van a reparar, pero sí tienen que conducir y conocerla, conocerla, conocerla todas las cosas que tiene el vehículo, ¿cierto? Entonces, nosotros le damos soporte y le hacemos como una entrega técnica. Llega a las personas, ¿cierto? Y le explica cómo conducir el vehículo. El paro de más asiento para Carabineros de Chile, como comentaba, es cierto, incluso una vez, un par de años, hay que poder ver ahí la foto de nuestro presidente y reconocen el vehículo de atrás, creo que ahora tiene otra marca en el hombre, creo que se cambió. Pero cuando tenía asiento, el Eros, el presidente no lo maneja, tiene un conductor, el conductor se sube y se empaque, eso es todo carcarilla. Entonces, si llegamos a nosotros y le explicamos estos carácter, estos carácter, se le explica cómo funciona el vehículo. Aunque podría ser la unidad no mandando el propietario, pero va a poder no decirlo. Pero es lógico, en realidad, es como cuando un consultor realmente le entrega un vehículo, ¿cierto? Me imagino. Que le explica, ¿cierto? Al usuario, para que descaga cada uno en un sitio. ¿cierto? Un independiente que después lo pueda consultar al nuevo del propietario. Y ahora, en este año, no, en el próximo año, en el próximo año, en Chile se va a hacer la unión AP, de ahí se va a prestar muchos vehículos, si no me equivoco, el vehículo oficial de acendión, se creó que va a hacer una mezcla de prestar vehículos fluidos y vehículos eléctricos, muchos eléctricos. Y también, ¿cierto? De hecho, el próximo lunes, el Rodrigo va a hacer a los conductores estos vehículos, ¿cómo utilizan estos dos vehículos eléctricos? ¿Onsultas, preguntas?